Te vas a ir por la cisterna Sabes bien mi hermano, esta nocaidad es interna Así que no vas a poder conmigo porque soy un superhéroe Me llaman Verde Linterna Interna verde, linterna verde En contra de ti lo que ya se delaba Último error de todo superhéroe Pues este se atora por la capa Mira mi hermana, mi arriba ya brilla No eres el linterna verde y te dejé la cara amarilla ¡Vamos! Este rico mi hermano, me llaman Leison Jiménez Yo me atoro con la capa, pero este tipo se atora por mi pene ¿Qué te entretiene? Haces así porque no tiene más nivel, este mal no tiene ¡Ay! ¿Adivinen qué? Yo desconcentré porque hice así, me bajó el nivel ¡Ay! ¿Cómo quieren verlo? ¡Ay! ¿Cómo quieren hacerlo con la rima más práctica? Esta es la rima más práctica Dice y habla de penes Leison, ya vas con las básicas ¡Vamos! Mi hermano, yo lo hago Puedes saber bien que ir improvisando Hago trucos, soy el mago ¡Vamos! Y yo doblego aquí la pista Me llaman mago, pero le gano a él Él me gana, es ilusionista ¡Vamos! ¡Vamos! Mi pana, mira que yo soy más certero Claro que yo soy un ilusionista, parcero Hago que te crea rapero ¡Vamos! 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 No, sabes bien que lo hago aquí con euforia No es que me crea rapero Es que logré esta victoria ¿Sabes bien mi hermano? Ahora quedaste en la lápida Ahora sabes que eres lento Y mi rima sí es rápida Dice que es rápida Y dice que logró su victoria Yo vengo con toda la rima Que viene porque la verdad Sabes que yo soy como el palo de euforia ¿Quieren hacerlo? Dice que con la euforia No ganó la victoria Después de que enfrenta a Big Brown Se le cortó toda la trayectoria Esto viene así Pero no importa Laysom pa' que se desquite ¿Sabes bien mi hermano? Y lo voy a partir Ahora vengo y digo con un clic Se copió de Notorious Bic Cuando me copié De Notorious Bic Viene la clica Como quiera hacerlo Mente aquello rapeo Que conmé Haga el pilo Con la señal Como quiera hacerlo Con toda la clica Notorious Bic Who should ya Sabes que significa Que Big Brown está muerto Yo soy la última Coca-Cola Te digo hola aquí En el desierto ¿Sabes que ahora mi hermano? Aquí tu destino es incierto Sí, sé que significa Que Big Brown está muerto Sí, soy Panam De Nueva Chacur Con toda la rima y la similitud Quieren hacerlo como yo lo hago Pero la verdad que para mí Te levanto toda la virtud Esta es la actitud Yo no estoy muerto Que sea Notorious Bic ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Tu Pachacur ¿Sabes que vengo con esto? Y yo vengo Y lo apuesto Porque tú Vas a ganarme No vas a perder Y yo voy a sacar Tu pretextos ¿Sabes bien mi hermano? Yo soy el de la década Yo soy Eminem El mejor aquí Y no las prepedalas Prepedalas Que me viene Me gustó hablar Dice de prepedalas No sé qué dijo A la hora del rap Ey, este tan solo Es un plebeyo Ahorita me habló de desquita El desquita es contigo Y lo estoy haciendo por ellos ¡Vamos! Cuando sabes que yo soy testigo Lo estás haciendo por ellos Pero cuando ellos están Es conmigo Si no, vengo con la rima pasada O es que te perdiste la batalla O es que no recuerdas nada ¡Vamos! Vengo en esta relación Mando arriba todos para esta canción Ey, que yo vengo a la similitud Y quiero hacerlo con toda la nación Esta es toda la nación Yo también lo hago por Scott Scott servirle un vasito de emulsión ¡Un aplauso para esta gran semifinal, por favor! ¡Suscríbete al canal!